En otro tema del coronavirus, como nos ha instruido el presidente, todas las tardes a las siete de la noche informamos en este mismo lugar sobre la situación del coronavirus. Ayer mismo ya explicábamos que tenemos hasta el momento solamente siete casos y estamos en la situación del escenario único, del escenario uno, donde sólo hay importación de casos pero no ha habido transmisión comunitaria. También hemos explicado que esto lo vigilamos a través de la detección temprana de casos, el aislamiento de los mismos y el estudio de contactos. Y tenemos otro mecanismo del que hablamos periódicamente, porque se hace en rondas semanales, hacemos un monitoreo de virus en el país a través de la red de laboratorios estatales de salud pública y casos que no llegan primariamente por ser sospechosos de coronavirus, sino de otras infecciones respiratorias, cuando no se encuentra una causa de virus o de algún otro agente infeccioso que explique el cuadro clínico, entonces se hace una búsqueda de coronavirus. Y hasta el momento, en las dos rondas que se han ejecutado hasta el momento, no se ha encontrado circulación de coronavirus en México.